Música 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 Chita Estoy tan feliz, amo padrugar, amo que Julián no me deje arreglar Aquí se desayuna cola Son las 8 y media Por eso, mire, 8 y media Bienvenida a Boyacá Osea, y habían tomado yogurt con Chocorramo Salud Música Bienvenida a Playa Blanca Música Voy a mostrarle lo bonito que es Boyacá Música 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 Rola, hijo de madre, le presento Villa de Leyva Lindo, pero que hay para hacer acá Camino, camine, le muestro Música Este es nuestro transporte Así que, fuimos a conocer Villa de Leyva Música 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 Pero no, pero como que sí S Games Trajimos a la rodola ¿Que han montado guarimorsos? No Así que, vamos a ver si se cae O que ne pasa Ay ¡No me deze Música ¡Pumismo ! Música Música ¡Ja! Música Sí, es encantísima, ayúdame. Y vamos a volver a caer. ¿Pero qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene que ir? ¡Ay, Dios mío! No, ya la China nos va a matar si seguimos así, entonces voy a manejar. ¡Aca! ¿Carrerita o qué? ¡Carrerita o qué? ¡Carrerita o qué? ¡Carrerita o qué? ¡No cerró! ¡No cerró! ¡No cerró re duro! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Me cansé, amigos, tocó transporte público. Mentiras. ¿Qué me habrá querido decir? Mentiras, es un transporte de calidad. Mejor dicho, hágale. Una mula. Una mula. Tóla y maruja, suba. Su merce viene a Villa de Leyva, tiene que probar la miloja. Vamos a probar la miloja. Así que déle, déle a ver. ¿Sí? ¡Está re bueno! ¡Mmm! Si su merce no le gusta esto, no le gusta este. ¿Listo ya vemos? Su merce. Mamita, pero deja el guito. No, me pareciera poquito. Carcelinda le presento Rakira. Aquí es la tierra de las artesanías. Nunca he escuchado la carranguita de las diabluras, de alguna vaina. ¿Cómo dice? Aquí también. Un día los cayó al agua y otro día los saqué. Esa vaina. Aquí también hace Jorge Velosa. Ok. Entonces camina y le muestro las artesanías que se hacen aquí. Así. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde Rakira, Boyacá les habla el maestro Buda, el chico de la ruana. Cuénteme sus deseos, su merce. Deseo una casa en Miami. Pues trabaje, ¿qué piensa que eso es así? Ay, se sabe rienda así. Se los dice el Buda Julián desde Ráquira. Aquí en Ráquira, a ver cómo es que las hacen. Y a visitar a un artesano. Yo sí compro en mi ciudad a su merced. Qué vaina tan bonitica lo que hacen nuestros artesanos. ¡Gracias!